Toda persona que se niegue a pasar la pensión alimenticia a los menores de edad pueden ser sometidos a la vía penal, por tanto, no existe excusa para no demandar al que quiere evadir el derecho de las niñas y niños, dijo el procurador laboral José Antonio López. Mira Castalea, es un tema muy controversial, ¿verdad? Pero es una realidad y pues previendo todo eso, el legislador, aquellos cuando se nieguen a pasar la pensión de alimento o aquellos que renuncian a sus puestos de trabajo para no pasar la pensión de alimento o tratan de eludir su responsabilidad para darle la pensión de alimento a los legismentantes, propiamente dicho, mira, el código de familia es claro al dejarte establecido cuánto es el monto por cada uno de los hijos. Igualmente, el código del trabajo, si vos te remitís al código del trabajo, él te dice que del salario nada más se tocan cuatro rubros, lo que es el IN, el IR, la pensión de alimento y la cuota sindical. ¿Qué pasa con la pensión de alimento? La pensión de alimento tiene que ser a través de una sentencia firme de un juez de familia. Él te podrá decir, por ejemplo, si X trabajador tiene un niño, es el 25%, si son dos niños, es el 35% del salario. Y acordate que si no cumple esta persona con ese porcentaje o esa sentencia del juez, pues tendrá que ir la madre de este niño ante el Ministerio Público y proceder por incumplimiento de pensión de alimento ante el Ministerio Público e ir por la vía penal. López también se refirió a las personas que tienen una sentencia de pensión alimenticia y que perdieron el trabajo. Y otro de los casos es que, por ejemplo, hoy como está la situación, muchos han perdido su empleo, es bueno que vayan y pidan una reforma a esa sentencia que tienen. ¿Por qué? Porque acuérdate que el 167 te dice que las sentencias son de ineludible cumplimiento. Y acordate que el artículo 5 y el artículo 6 de la Constitución Política dice que son dos principios de la nación, la justicia y la legalidad, y que Nicaragua es un Estado Social de Derecho. Acordate que si X persona o trabajador tiene esta demanda de pensión de alimento con un 35% de su salario y se quedó sin empleo, es bueno que vaya a pedirle al juez una reforma a esa sentencia y buscar cómo por lo menos baje el mínimo de la pensión y a ver si la buena aventura en un futuro, en un determinado plazo o tiempo, él puede nuevamente encontrar una plaza de trabajo y poder cumplir nuevamente con esa sentencia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.